Pues seguimos aquí platicando sobre Algarabía, el número 79 de este mes. Un artículo que ojalá se rían con él porque es la risa como terapia. Como los científicos han descubierto que la risa hoy en día es lo más terapéutico que existe. Tenemos un genio y figura de una pintora muy, muy conocida que fue muy famosa porque hizo un juicio sobre su violación, se llama Artemisia Gentilechi, que nació en 1593. Muy interesante. Tenemos equívocos en el habla, cuando decimos que es por libre albedrío, que es albedrío. Cuando decimos que es con alevosía, ¿qué quiere decir alevosía? Que es un craso error, todo el mundo piensa que un craso error es, no sé, algo diferente. Y craso realmente quiere decir gordo, viene de grasos, de grasa, de gordo. Líbido, que se quedó líbido, todo el mundo piensa que se quedó blanco y realmente el líbido viene de líbidos morado. Entonces hay unos equívocos muy interesantes. El chingonario, como siempre en cada sección. La ciencia como acto de fe. También tenemos palabrotas, unas palabrotas interesantísimas. Por ejemplo, espeluznante, esperpéntico, extravagante y grotesco. Y un perdido en la traducción que ustedes no me van a dejar mentir, es súper elegante. Es del holandés, de la lengua de los Países Bajos. Y guseli quiere decir algo que es justo como debería de ser. Algo tan agradable y placentero que está guseli. O sea, justo como debe de ser. También tenemos un artículo más literario, más elevado, pero muy interesante sobre los one-hit wonders de la literatura mundial. Así como hay grupos de rock que nada más tuvieron un éxito en su vida o como la Macarena de los del río que nunca se volvieron a oír. O Tarzan Boy. O esos que nada más, solamente una persona, solamente una vez tuvieron un one-hit wonder. Así hay escritores que solamente de puro churro han tenido una gran novela o una gran obra o un gran cuento o una gran poesía. Y entre ellos está, obviamente, el grandioso Juan Rulfo con Pedro Páramo y el llano en llamas. Está también la historia del carrusel. Ese carrusel que vemos todos, que está en las ferias y que los niños se suben tan felices y tan galantes. Bueno, pues tiene un origen mucho más bélico del que se imaginan. Tiene un origen en los juegos de guerra de la Edad Media muy, muy interesante. Otro artículo que creo que les va a interesar muchísimo es el catecismo en estampas. ¿Qué onda con el trébol de cuatro hojas? Porque es de buena suerte. Un refrán que dice, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. También es muy bueno. Y, obviamente, el artículo que tiene que ver con nuestra portada, que es el redescubrimiento de Egipto por Napoleón. Cuando llega Napoleón con una batalla, digamos, con una campaña militar y que realmente termina siendo un descubrimiento arqueológico de la Esfinge, de todas las figuras. Ellos descubren también la piedra roseta. El mito de esto de que el agua es incolora realmente no es incolora, lean por qué. Nuestro palco es Herbert von Karajan, que fue el que de alguna manera inventó el CD. El objeto de nuestro afecto es la Commodore 64. Algunos de nosotros tuvimos una Commodore 64. Y, pues, mucho de eso y mucho más de frasecitas, acertijos, adivinas quién, canciones, lara-la-las, trases de película, están en Algarabía 79, que yo les recomiendo muchísimo. La tienen que leer ya. Algarabía. Revista que genera adicción.